¡Suscríbete al canal! El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cual será este próximo 19 de octubre. Muchos monumentos en Latinoamérica se pintarán de rosa para concientizar a las mujeres sobre la revisión periódica para evitar este mal. También en otras ciudades del mundo, los monumentos emblemáticos se iluminan de rosa, como la Casa de la Moneda en Santiago de Chile, el Arco de Córdoba en Argentina, la Ópera de Sidney, Australia, el Ángel de la Independencia en México, la Casa Blanca también en Washington, la Fuente Columbus Circle en Nueva York, el Barrio de las Legaciones en Beijing, China, Torre de Tokio, Japón, Chichen Itza, México, entre otras. La idea original de Evelyn Lauder, la Iniciativa de Iluminación Global de Monumentos de Still Other Companies, se inició en el 2000 para centrar la atención sobre la importancia de la salud de las mamas y la detección precoz del cáncer. Iluminados de rosa, estos monumentos de fama mundial se han convertido en símbolos internacionales de esperanza y continúan inspirando y llamando la atención a millones de mujeres y hombres de todas las edades. Es importante mencionar que el cáncer de mama solamente en México mata a una mujer de cada ocho horas, el 90% de los casos por su detección tardía, según datos de la Asociación Mexicana de Mastología. Y como pueden ver en las imágenes, distintos monumentos y distintos edificios se iluminarán de rosa para este 19 de octubre en su lucha también contra el cáncer de mama en el mundo. Nosotros continuamos con más, 7.31. Ya volvemos a la pausa, pero ya volvemos porque hay más noticias para recorrer. Esto al volver. Cuando regresemos en Viva a la Mañana tenemos algunos temas relevantes que compartir. Más de 6 millones de quechales han gastado los partidos políticos en propagandas y proselitismo. Organizaciones sociales solicitan investigar de dónde provienen estos fondos. Tres años han pasado desde el fallecimiento del artista guatemalteco Efraín Recino. Su máxima obra de arte fue el escenario para recordar sus grandes obras. Y en instantes veremos cómo un hombre huye de la policía en Estados Unidos. Se lleva todo lo que se encontraba a su paso. ¿Cómo finalizó la persecución? Al volver de la pausa lo vemos. Hablaremos del deporte, lo habíamos anticipado. Vamos a hablar del Europa League en un ratito. Todo lo que necesitas para un invierno.